Que eso no le gustaba a él ¿A Pey? Ajá Que le toque las nalgas Ajá, que le toque las nalgas Y él le dijo Que no le hiciera Porque no le gustaba Pero no vaya a ser Chugas Porque hay más Le dije Pey todavía Decirle como no tengo Va a decirlo Le gustaba porque a él no le va a gustar O sea Que pues sí va a él Ajá Que él me vaya a tocar las nalgas a mí Eso es lo que dice él Ajá Y Chugas no le gusta Depende de quién se la toque a Chugas también Ajá Es el gusto Él dijo que Ella le guardaba un gran respeto Porque también la quería Como que si fuera una hija Y él nunca se iba a pasar A tocarle las nalgas a él Y no solo a ella No, no es la primera Que lo dice Pey Lo dijo a la Mónica Lo ha dicho a muchos también A la hueva también dice Que una vez Es porque entre los hombres Tiene una forma distinta Sí, claro, claro Nosotros podemos bromear Los hombres O sea Ustedes podrían bromear Antes lo hacían Hasta que dije yo Y todavía le dije yo Ya paren eso Porque se mira feo Defectuoso Que venga el hombre Y usted va a caminar Y como bromear Sí, venga y le agarre la nalga Vaya, entonces Para mí, como digo Yo se le inacto bien ¿Por qué? Porque primero le dijo Ok, me pegaste Te voy a pegar Y no te voy a enojar Segundo Primera y última vez Porque yo no bromeo Así no me gusta O sea, si yo Si te voy a respetar También respetarme O sea, hizo todo lo correcto Y eso le va a servir a Chiclin Que si quiere pensarlo Aunque te diga Vos 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 te diga No solamente con ellos Con cualquiera No, pero yo se lo sé Que bromeo Hace algo pesado Bueno Si yo no sé Que te pasó a vos Si vos no No solía andar así Haciendo una cosa No, no suele andar Haciendo las cosas Así que me extraña La verdad Porque Ah, es que andaba Armando ahí Y cuando mira Armando Es como comerse un dulce Como comerse un dulce O sea, la punde Extractiva Y estaba Armando ahí Obviamente no estaba Allí andaba Allí andaba Pero Del Buraján No sé Ah, no Por allá Pero El monte salió Armando Andaba por haciendo el 2 Pero que andaba desesperado Ah, no sabía Cierto 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 Bueno, entonces Si es Nojadita usted O sea Cuando la buscan La encuentran Ah, ok En la escuela Era también así Que una bicha O usted mejor se apartaba O si se le No No, no En el colegio Siempre había niñas Que Que le buscaban Ajá Que me buscaban Pero siempre en grupitos No me venían de frente Ah Siempre en grupo Ah Pero nunca Ya sabes Nunca tuvo un problema Así mayor Solo era de Nunca tuvo que De ella Pero si A veces nos comentaba Que había una persona Que la andaba Molestando Ajá Yo hago una lita Así Yo había un plato En el maestro Cuenta Cuenta hasta 10 Comete un snicker Todos los consejos Para que Yo he contado hasta 10 Y no me corte Hasta 10 Y comece Nunca he escuchado Empezar Uno Dos Respirar Mientras Contar hasta 10 Y respirar Profundamente Y exhalar Ya el enojo Se te ha ido Eso Es sobrado Es difícil Y el chiquillo Hasta 5 Nunca he hecho algo De más Ajá La chiquilla La voy a agarrar hasta el 100 Y no la va a ayudar No 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 Que la chiquilín La chiquilín Es calmadona Digamos así Porque Cuando ella Vio que Si no Ella mejor Se ha ido Caído callada Pues Otra vez ha sido Se hubiera agarrado el pelo Pero fue de palabra No más También Nunca se agarraron Así Pero con la Marcela Si fue Imagínese Como fue Si se hubiera agarrado Con la Nayeli Hubiera grabado Como no Que en video Un hombre Se haya En el agua En el agua Si se me Pero a esa vez Fue la Nayeli Ah Si Es cierto Ajá Le agarró feo Pero buenos días De hermano También Es que si Todo Tiene que ver Si El día El día Que le dijo Toda la hueva Lo que había pasado Con ellos Ajá No Pues si Cabal Toda Esa Ah Vaya Entonces Jocelyn Cree que no está lista Todavía para renunciar Para decir No aguanté Mejor Digo hasta aquí ¿Cómo se siente allá? Todo bien O sea No siento nada malo No siento Como que Hay cosas malas buenas No Todo bien Me siento bien Ya acostumbró Yo le he tratado Y ella dice Que todos son Empezando por usted Hola 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 Yo no le hago Una de misa Somos un pan de dios Pero más tranquilo Y de vos ¿Quién va a hablar? Oh Como que ni se no vales nada Para hablar de vos Hola Porque vos todo negro Y bello Mira Cara de indio Yo sí puedo decir Mucho de diario No Ni tamarindo Llega ¿Quién tamarindo? Color No No Vos 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 Color Comal 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 Con un montón de tiles Entonces Sandra Lo siento mucho Pero Al parecer Su hija No le va a regresar Tan luego No No hay nada malo Para venir Franklin Ya queda Vamos a meditar De Franklin Mi mamá me preguntó A quien Le dice Este Ya va a llegar Enero Hay que Preguntarle A quien Si Me va a quedar O si me van a echar O como va De mi parte La echará Pero yo nunca he corrido A nadie Hola Chiklin Que lloró No Le he ofrecido La salida No la he corrido Es muy diferente Cuando había llegado La Loli Al principio De canal La primera vez Se acuerda Vaya Esa vez Usted me dijo Así bien enojado De que ya no me quería ver En el canal Porque Frente de la Loli Ah Me dijiste A ver Que cosa va Pero Llevele al parqueo De prima Ahí Ahí Sí En la chiklin En la chiklin Sí Ajá Es que si te había pasado En frente de Loli Hasta después Usted llegó también Y me pidió disculpas Porque usted me había dicho eso Entonces ya después Hablamos ¿Se acuerda? No, 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 no No acuerdo Yo no soy cuantero Diga eso Diga esa parte Diga esa parte Es que esa parte Entonces 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 Jocelyn Va a seguir Sí Pero por qué no quiere usted ya Pues No, no Yo no he dicho nada Es que le queda viendo Como decir que no Decir que no Quédate 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 Hay que darle otro mes No sé qué Ay mamá No me pongas fecha No, no cama Yo quiero seguir Ah pues le gusta ya Sí A pesar de que Si O sea A pesar de que Nadie Ya me hubiera dicho Mira no me gusta Pero yo por trabajo Lo tengo que hacer Ajá Somos una bichada Y No, si no quiere No Y yo se lo dije a Jocelyn O sea Todos te van a aceptar Y te van a apoyar Y todo va Yo creo que no me equivoqué Y nada De lo que le he dicho Nada, nada, nada Todavía No sé si me he equivocado En algo Ajá Este Porque yo conozco A todo esto Un bicho loco Va, son locos Pero Pero Sí, un loco Pero buena onda Y cuando Y cuando alguien ingresa Bueno A excepción de Giovanni Que lo corrieron Ahí sí Pero ahí Ahí sí Hubo un complot Que fue entre La Alejandra La La Bessy La Daisy Y la Norma ¿Y quién lo sabuteó Manny la menciona? La Nayeli No La Norma La Norma Sí, sí Bueno La chambrosa que dijo Que había salido con el chorro La Norma La Norma La Norma Le echó la tierra En sí En un momento Le dije nada más Le dije que yo iba a contar Lo que se había contado Mira Es que Lo de chorro ¿O qué? De todo eso No No La que ella desmintió A la que ella Que ella no había llorado Y no Que ella está Porque dice que yo llore Si no me ha dicho nada Señor O sea En otras palabras No sé Eso le ya saben La Alejandra sabe La hueva sabe Y el más afectado Fue el diablo Le quitaron El compañero El cuarto Y ahora ¿Y ahora quién le dice Buenas noches? Ah, el medio de miedo Es mi edad Y te doy una idea Llévate la gata Mira Que yo se le La arruña a todo Ahora que duro más calientito No, hombre Eso mejor que ella Yo Que 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 le escriba El diablo A Giovanni Que le diga Mal de mil Buenas noches Y que lo pongan En mi boca De toda la noche Y como Si hasta A mí Me Ahorita creo Que no quiere Saber nada De 4K Giovanni Ustedes perdieron La lista De Guatemala Si, si Hasta aquí De verdad No, no Yo les Yo les Le diría ¿Cómo estamos Giovanni? En visto Fue la Ey, don Giovanni ¿Cómo estamos? Ey, yo no he hecho nada Compadre Que no hay que Visto Fue la No le llevan Las palomitas Ay, bloqueado No es que si Ya pasaron Yo solo una cosa Dije Es que como No llevo Una moto Ninja Pero si era Si una moto Ninja Hasta la nalga Que no tenia Era parada Si Vaya A mitad Se quedó Empezó el trabajo Y no terminó Aquí está mi segundo Mi reemplazo Yo que Terminó por mí Era tu trabajo Pero no lo hiciste No, yo todavía No lo terminé No, pa' No, 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 no Ramadina Va a escuchar Ya Ramadina Va a escuchar Vamos a ver Volar Vos maté La verde Mejor todavía Porque va a volar Más todavía Barra la palida Este bicho Ya la va a ver Allá la va a ver La esquina Con Felipín María Juana